Buenas a todos, si es la primera vez que estás en este canal te invito a suscribirte y si no, si no es la primera vez, pues espero que aprendas algo. Vengo a traeros como una recopilación de situaciones o momentos para entender y desarrollar cuando sea tu primera vez o de las primeras veces que te pones de comandante. Esto repito que es mi visión, me da igual los wikipedias, ¿vale? Esto es mi visión y lo que creo que debería ser lo correcto y que a mí me funciona ya, vosotros podéis hacerlo que os salga de las pelotas. Así que bueno, vamos para allá. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es el momento del breakout, de la salida, de nada más comenzar el tiempo de partida, ¿vale? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? Y van a ser las siguientes. Y prioridad número uno no son los nodos ni nada de esto, es tomar el punto central. Así que esos ingenieros que se van a hacer nodos, mándalos al ataque. Lo primero es tomar el ataque y ver qué ocurre con el punto central. Olvídate de los nodos por ahora, ¿vale? Punto central, prioridad número uno. Mientras tus soldados están atacando el punto central, tú tienes que estar colocando un garrison en el punto anterior. Con uno vale, si son dos, mejor. Pero por lo menos uno debe haber en el punto anterior al punto central. Y ya tienes que estar sacando o dropeando suministros en los HQ o soltando camiones para los futuros nodos. Los nodos ocúpate tras lo decidido en el punto central, sea ganar o sea perder. Pero necesitas el máximo número posible de soldados en el punto central. Ya habrá tiempo a lo largo de la partida de poder ponerte los nodos. Céntrate en el punto central. Hay un debate muy gordo sobre si los primeros camiones o no son para poner garrison. Lo más importante es tener puntos de reaparición para atacar o defender. Así que el primer camión, los primeros camiones de suministro son para garrison. Ya luego tú dropeas los camiones después de la decisión del punto central. Pero primero, los primeros camiones son para garrison. Quien te diga lo contrario, le dices que no. Que se deje de nodos y se vaya al ataque. Bueno, ya tenemos claro en el breakout lo que hay que hacer. Centrarse en el punto central, colocar un garrie al menos en el siguiente punto del punto central por si lo perdemos. Y tercero, ir dropeando para los futuros nodos. ¿Vale? Hasta ahí claro. Lo siguiente es, ¿qué ocurriría si perdemos el punto central? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Recordatorio, como el punto de prioridad 3 del primer breakout es ir preparando para los camiones y los suministros para poner nodos. Ahora es el momento de enviar a que se hagan los nodos. ¿Vale? Nos ponemos en situación. Esta sería la imagen de lo que tendríamos en ese segundo. Teníamos un garrie de ataque que han generado los squad leader. Y dos de defensa que hemos puesto nosotros mientras ellos estaban debatiendo el punto central. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para asegurar cualquier punto, lo mejor es colocar al menos tres garrison en un radio. Y fuera del punto. ¿Por qué no poner un garrison dentro del punto? Porque no lo pueden reventar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque van a atacar el punto y se lo van a encontrar. Así que es más fácil poner uno garrison a 200 metros uno del otro haciendo un triángulo. Para que de esta manera tengamos, pues aparte de un lugar donde poder sondear por donde vienen. Es una manera de que no te puedan reventar los garrison con ningún tipo de explosivo, etc. Entonces, aparte de esto, ¿qué vamos a hacer? Proteger, como decimos, el punto de defensa. Y aparte, vamos un paso por delante y colocamos un garrison en el punto siguiente al que se está debatiendo en ese momento. Eso es muy importante porque en caso de caer el punto que estás defendiendo en ese momento, ya puedes enviar tropas a la defensa del siguiente e ir preparando el terreno. Nos vamos al lado opuesto. Resulta que hemos ganado el punto central. Ya te han hecho los nodos o te están haciendo los nodos. Y tú debes priorizar la defensa de ese punto. ¿Por qué? Porque este punto central es el que te da la victoria. Es el punto más importante conquistado en la operación o en la partida. Por lo tanto, tienes que llenarlo de garrison alrededor. No en el centro, como ya he dicho, por la razón que os he dicho. Pero debes rodearlo con el máximo posible de garrison. Siempre teniendo alguna reserva para luego poner en el ataque los escuelers. Tener garrison de ataque. ¿Cómo lo haremos? Pues pondremos a los alrededores. Dos al frente, dos detrás y uno en cada lado. Eso sería perfecto. Eso sería la defensa perfecta. ¿Por qué? Porque aparte de tener seis puntos diferentes de donde salir y poder defender en caso de que caiga uno o caiga otro. Además, te sirve como radio para detectar por dónde te están atacando. Cuál es el flanco que están abriendo para atacarte. Aparte, como habrá una red con quitándote garrison, siempre tendrás un garrison disponible para donde salir. Pero es muy, muy importante que cuides, defiendas y fortifiques el punto central que es el que te da la victoria. Vale, ahora imaginemos que hemos perdido un punto, da igual cual sea, un punto. Y nos encontraremos con esta situación. ¿Qué tendremos nuestras tropas atacando? Lo que yo os aconsejo es que dos tercios de tus fuerzas estén en defensa y al menos una en ataque. Y esto es muy fácil de entender. Y ahora veréis por qué. Mucha gente se queja de que cuando se pierde un punto hay gente en el ataque que se queda en el ataque pese a que se esté defendiendo. Y esto es muy simple. Tienes que estar siempre atacando con alguna escuadra. Yo al principio, como digo el consejo, al menos un tercio de tus fuerzas en ataque. ¿Por qué? Si a nosotros se nos ocurre replegar el 100% de nuestras tropas en defensa, el enemigo tendrá el 100% de sus fuerzas en ataque. No necesitará defender. Y al fin y al cabo, tarde o temprano, abrirán una brecha en el flanco y entrarán al punto de defensa y lo tomarán de nuevo. Por esto es esencial que siempre haya una escuadra en ataque, una escuadra, una porción de tus fuerzas en ataque para poder dividir las fuerzas del enemigo. Y que así tengan que dividirse entre ataque y defensa ellos también. Es la manera más simple. ¿Por qué? Porque si esa fuerza de ataque logra quitar un Garrison, podéis fácilmente empezar a capturar, que es lo que vamos a ver ahora después. Hay aquí una puta mosca que me está jodiendo el vídeo. Bueno, imaginemos que estamos perdiendo el punto. ¿Qué hay que hacer en la defensa? Bueno, como veréis en la barrita de arriba que se va perdiendo el punto, que es la que te aparece. ¿Qué haría yo cuando nos vamos más o menos perdiendo una quinta parte del punto? Envía una escuadra o al menos media escuadra más. ¿Por qué? Porque la defensa y el ataque se trata de ir nivelando la balanza, ir cambiando soldados en ataque y en defensa hasta que la compensación sea favorable para ti o igualitaria. De la manera en la que tú puedas ir desgastando al enemigo. Por ello, en una quinta parte, mete una escuadra o media escuadra más en defensa. ¿Vale? Imaginemos que la defensa no está yendo del todo bien. Así que lo que vamos a hacer es replegar una o dos escuadras más en defensa a la vez que tiramos un refuerzo. ¿Por qué? Porque ya la mitad del punto ya es algo más crítico. Y ante todo hay que mantener ese punto lo máximo posible porque no seguirá dando una victoria o una posibilidad de seguir avanzando hacia la victoria. Por ello, cuando vamos por la mitad, mete un refuerzo y envía más tropas hasta que puedas nivelar. Imaginemos que ni por esas estamos recuperando. Así que trae todo el máximo posible un 90% de tus fuerzas a la defensa para poder mantener ese punto como ultimátum. Y deja algo testimonial, aunque sea la Recon o media escuadra o como mucho, mucho, muchísimo, una sola escuadra en ataque para así poder salvar el punto. Pero a la vez mantener dividido al enemigo. ¿Vale? Vayámonos al punto opuesto. Cuando estamos atacando y estamos ganando el ataque, imaginemos que vamos por un tercio, tenemos que entender una cosa. El tiempo que nos ponga el enemigo en lista es tiempo que ellos pueden estar capturando y nosotros no. Pero ahora hablaremos de eso. Cuando llevamos un tercio del punto, merece la pena empezar a añadir gente al ataque. Yo siempre aconsejo lo siguiente. Cuando tenemos un tercio en captura y la defensa está siendo atacada, quien muera en defensa que pase al ataque. De esta manera vas aumentando naturalmente la fuerza de ataque. Vemos que el ataque está progresando. Y ya tenemos dos tercios. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lánzalo absolutamente todo o el 90% de tu fuerza al ataque. ¿Por qué? Porque ya ha pasado un tiempo de no retorno y ya es casi 100% probable de que vas a tomar. Así que la manera de asegurar es amplificando los puntos de captura. Recordar que los cuatro cuadrantes fuera del punto cuentan como un punto de captura y los que estén dentro del círculo cuentan como tres puntos de captura al igual que en la defensa. Esto sería la modalidad de Warfare. Pero bueno, como digo, cuando ya veis que el ataque está en tres tercios, lo que debes hacer es coger y enviar más gente al ataque y avisar a los Recon de que vayan haciendo Precap. Eres un boomer y no sabes qué significa Precap. Bueno, Precap significa lo siguiente. Tú ya prácticamente tienes cuatro quintos capturados, vas a capturar en cuestión de segundos. Así que le dices a tu Recon, oye, vete al punto siguiente. De esta manera, nada más tú capturar ese punto en el que estás, la Recon ya empezaría a capturar el siguiente. Y esto cogería, vamos, totalmente por sorpresa al enemigo. Porque si no está bien organizado ya te meterías en un ataque y en una captura de seguido. Y en este instante debemos pensar en lo siguiente. ¿Sabéis ese momento en el que tú te lanzas al ataque y por cualquier cosa el ataque y la defensa están muy a la par? Tú vas un poquito adelantado o un poquito atrasado. Pues aquí es donde tu conocimiento y tu experiencia como jugador es lo que marca la diferencia. El problema está en ese momento llamado enliza, lo que sería el empate. Y ese es el momento en el que ni estás capturando ni estás perdiendo. Sino que estáis en tablas de puntos de captura o de defensa en ese momento. Esto es un problema. Porque si tú estás perdiendo y ellos te meten en liza, prácticamente ya has perdido el punto. Por eso hay que llevar mucho cuidado. Y debes decidir si jugártela todo al ataque o toda la defensa. Si intentar avanzar a toda costa o ser conservador. Depende del punto de la partida en el que estés. Depende si te merece la pena arriesgarte a un precap tuyo y perder uno o dos puntos de seguido. Por ello, lo que yo te aconsejo es que dejes la voz del interior fluir y decidas qué es lo que necesitas o a cuánto te la juegas. Yo me la juego normalmente. Te voy a dar unos consejos. ¿Vale? Son unos consejos básicos. Básicamente son dos. Hazte respetar. Y hazte respetar porque eres el comandante. Y tus órdenes es lo que hay que cumplir. Estén o no estén lógicamente planteadas. A menos que seas un nivel 20, un nivel 40, un nivel 50 y te tengan que hacer casos cualidades de nivel 300. En ese caso, hazte respetar con la humildad. No con la autoridad. El segundo consejo que te doy básicamente va a relacionar con el primero. Como sabrás, hay una zona de captura y una zona de defensa. Si alguien está peleando continuamente fuera de esas dos zonas, no está haciendo un cagado. Ni está defendiendo, ni está atacando. Así que, llámale la atención. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Es un tutorial muy cortito y muy específico, pero que creo que os puede salvar el culo si tenéis que ser comandante y acabáis de empezar. Estas son las situaciones más comunes que se dan. Así que, bueno, si no os habéis suscrito y os queréis suscribir, hacerlo. Y además me han dicho que diga que le deis a la campanita para que os dé el aviso cada vez que subo un vídeo. Así que, bueno, quien esté suscrito y no le haya dado la campanita, pues darle. Y quien no lo esté, os invito a hacerlo y así me apoyáis. Y yo os mando un generoso abrazo a todos libre de COVID. Pues eso, que nos vemos en el siguiente. Todavía está la mosca por aquí.